Mire, como parte del compromiso con los iscalenses, la presidenta municipal de Cuauhtémoc Iscali, Carla Fisco García y el Organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable al Cantarero y Saneamiento Operagua, otorgan diferentes descuentos a través del programa de regularización fiscal 2023 para beneficiar la economía de los habitantes de este municipio, para a todos y todos aquellos habitantes que sean contribuyentes sujetos al pago por el suministro de agua potable y drenaje que lleven a cabo la regularización de sus adeudos del ejercicio fiscal 2023 de años anteriores, serán acreedores a una bonificación del 50% por adeudos de uso doméstico y para aquellos de uso no doméstico comercial recibirán un 30% como beneficio y 20% para el uso no doméstico industrial. Los usuarios sujetos al pago por el suministro de agua potable y drenaje para uso doméstico bajo la modalidad de cuota fija que lleven a cabo la regularización de sus adeudos durante el ejercicio fiscal 2023 serán acreedores a la condonación parcial de su de adeudo de manera proporcional al suministro de agua que reciben de este año y anteriores para los contribuyentes de uso doméstico y no doméstico tendrán el 100% de condonación en multas de cargos, lo anterior mencionado para los colonos que regularicen sus adeudos por los derechos de suministro de agua potable y drenaje durante el ejercicio fiscal del año 2023. De igual manera se implementó el programa de regularización fiscal para tomas omisas con la condonación al 100% de derechos de conexión de la toma de agua potable y drenaje a los sistemas municipales para los usuarios domésticos que ya cuentan con el servicio y que no están registrados en el padrón de usuarios de Operagua haciendo énfasis en el apoyo a los habitantes escalenses. De igual forma se aprobó una bonificación del 50% en el precio público por concepto de precio de pipa de agua potable de 10 metros cúbicos para uso doméstico en comunidades que no cuenten con infraestructura hidráulica y servicio de suministro de agua potable. Quedan exentas de este pago las escuelas, el DIF municipal, hospitales públicos, asociaciones civiles sin fines de lucro o instituciones de gobierno. Para mayor información se le recomienda acudir a las oficinas centrales del organismo ubicadas en la avenida La Supercolonia Centro Urbano y mantenerte informado a través de las redes sociales y la página web de Operagua donde podrás encontrar el catálogo de descuentos. Hay aprovechar y ponerse al corriente.